El año era 1912, cuando Yuko Osaki, alcalde de Tokio, regaló a los Estados Unidos más de 3.000 cerezos que fueron plantados en Washington, árboles que comenzaron a florecer al inicio de la primavera. Durante esa misma primavera, florecí en Brasil un árbol que pronto se volvería parte de nuestro paisaje. ¿Por qué le debemos a Japón y a Brasil la primavera tal y como la conocemos? Pascual Ortiz Rubio, quien fuera presidente de México de 1930 a 1932, quedó sorprendido por el espectáculo visual que representaban los cerezos de Washington durante la primavera. Fue por eso que pidió al gobierno japonés la donación de los mismos árboles como símbolo de la amistad entre ambos países para colocarlos en la capital. Ante esta petición, el Ministerio del Exterior de Japón le pidió a Tatsugoro Matsumoto, un migrante japonés que llevaba años en México, a analizar la viabilidad del proyecto. La conclusión de Matsumoto fue contundente. Los cerezos nunca podrán florecer en México porque necesitaban un cambio extremo de temperatura entre el invierno y la primavera, justo como en Washington. Pero Matsumoto tuvo una revelación. Recordó que casi una década antes había traído desde Brasil una planta llamada yacarandá, cuyo significado en guaraní es fragante. Matsumoto había cultivado la yacaranda en sus viveros y pensó que las condiciones climatológicas de México serían perfectas para que la jacaranda floreciera durante la primavera. Fue así como Matsumoto plantó en las colonias y avenidas más importantes de la época el árbol que poco a poco se conoció como jacaranda. Por cierto, la jacaranda es un arbusto de la familia de las vignoniáceas, o sea que sus flores tienen forma de trompeta, en este caso, de color violeta.